No hay suficiente espacio entre las paredes como para que una persona se pueda meter ahí. Por supuesto, Soichi se metió para así poder seguir molestándome. Ya me imagino cómo está. Maldita sea, debió haber entrado por el ático. Es por ahí. Maldita sea, debió haber entrado por el ático. Koichi ya debe estar entrando en pánico porque no deja de escuchar estos sonidos tan extraños. Está estudiando felizmente en una habitación tan pequeña. Sí que es un verdadero idiota. Por eso, debe seguir sufriendo mucho. Voy de nuevo. ¡Imbécil! Ya vi que quieres fastidiarme. ¡Quítate de ahí! Atrápame si puedes, porque seguro no... ¡Oye, tarado! ¡Regresa! ¡No! ¿Cómo? ¿Hay otra entrada? ¡Maldita sea, Soichi! Con permiso, mi señor estudiante. ¿No es que se puede burlar de mí? ¡Soy... ¡Soyichi! ¡Maldita sea, Soichi! ¡Juta mierda! ¡Juta mierda! ¡Ja soichi! ¡H如此! Oh, 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 oh.